hola bienvenidos al canal cartonarty props en esta oportunidad haremos el casco clásico de robocop de 1987 no te lo pierdas empezamos hola ahora iniciamos armando la cúpula del casco con estas dos piezas y uniendo con esto así obtendremos la cúpula del casco y nos ayudamos de esta herramienta para dar la curvatura bueno ahora seguimos con esta pieza y tomamos como referencia el punto medio la cúpula que sería en este lado bueno que ya lo tenemos listo es esta pieza está colocada todo y ahora iniciamos con la colocación de esta pieza que sería el visor que vendría a ser esta parte bueno acá procedemos a la instalación nos ayudamos de las líneas medias de las cúpulas y de esta línea de referencia para poder pegarlo bueno ahora iniciamos con la parte que debería ser en este lado que sería la parte de la quijada que es esta pieza que está conformada por estas dos piezas y esta pequeña que se está en esta parte va guiándonos con la parte del medio y acá ya la tenemos completa vendría a ser de esta manera bueno ahora seguimos con la parte trasera del casco que vendría a ser con estas plantillas lo duplicamos sacamos una plantilla entera que vendría a ser esta parte posterior bueno acá ya tenemos todas las piezas unidas viene todo el contorno la parte posterior y prácticamente ya hemos terminado con el ensamblado de las piezas del casco bueno acá quería mostrarles que me atreví a hacerlo en goma eva ya que no domino mucho ese material pero estoy intentarlo y no se ve mal es así como queda y seguro que ustedes lo harían mucho mejor bueno ahora iniciamos con el método de la cartapesta cubrir todo el casco con papel de baño y con un poco de goma con agua bueno acá ya lo terminamos de endurecer dos capas de papel maché y así nos quedaría bueno acá vamos a iniciar con el empastado es una pasta mural con un poco de cola blanca cola escolar cola carpintero un aproximado de 200 gramos una cucharada y media de cola de pegamento blanco y acá procedemos al empastado nos ayudamos de una tarjeta o una herramienta una espátula pequeña y cubrimos todo el casco exparciendo bien que no se hagan muchos grumos para que no sea difícil de lijar también exparcimos así de esta manera bueno acá ya lo tenemos todo empastado y una vez secado procederemos al lijado bueno una vez lijado aquí ahora procedemos a corregir algunas partes faltantes en este caso lo haremos con la misma mezcla de la masilla pero agregándole un poquito más de agua bueno una vez tenemos listo ya el casco lijado totalmente procedemos a sellarlo con goma blanca o cola blanca o si tuvieran el spray primer con primer también podría ser mucho mejor bueno acá ya lo tenemos totalmente sellado con goma blanca así también como se sella la goma eva y el siguiente paso sería pintarlo con color spray negro brillante bueno acá ya lo tenemos con color negro la primera capa y luego procederemos a pintarlo color silver o plateado bueno ahora con esta pieza que viene a ser la quijada se tiene que colocar un elástico en estas partes para colocárselo primero esto y luego el casco porque si estaría unido al casco sería un poco casi difícil o no lo podrían no se lo podrían colocar bueno y terminamos el casco colocando estas piezas en el lado de la oreja de esta manera bueno así llegamos al final de este pequeño tutorial espero que les haya agradado el link donde puedan conseguir esta plantilla se las dejo en la descripción y también dejaré un link de una plantilla que es gratuita bueno no se olviden compartir y nos vemos en un próximo video cuídense ¿por qué me paseskí? ¿por qué me paseskí?